Aplausos Quererte renunciar a tantas cosas A cambio de tener tu vida entera Quererte es un puñal de primavera Clavado sobre el lecho de mi rosa Quererte es el perderme si te pierdes Dejar a decir quien soy Por ser contigo Hacer mi corazón de pan de trigo Con tanto del dolor y duro muerte Te quiero y quiero y quiero de tan modo Que en esta sin razón que me atormenta A nada estoy a ti como con todo ¿Qué más puedes pedir? El mundo intenta que habré de darte Todo, 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 todo y nada Con un beso de amor Pagar tu cuenta ¿Qué más puedes pedir? Eso intenta que habré de darte Todo, 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 todo y nada Con un beso de amor Pagar tu cuenta Pagar tu cuenta Todo, 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 todo y nada Sensacional, gracias Sensacional, gracias